qué onda mucha bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a este gran encuentro de la liga de leyendas de guatemala donde se enfrentan el equipo de de fast contra el equipo de mexico cream ya saben que yo soy rargete y vamos a ver entonces este enfrentamiento donde se juega el formato de la crm china hay 2 1 contra 1 primero luego hay un 2 contra 2 y el tercero se juega un 1 contra 1 de nuevo en caso de empate se juega un rey de la colina para poder desempatar esto entonces yo sólo tengo que cambiar unas cuantas cosas por acá así que no se preocupen por lo que están viendo en pantalla ustedes me quedé sordo y se marcó a lo siento es que el videito ese de la intro tiene que ver bien alto el volumen y no se lo he bajado acá perdón 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 bueno vamos a poner esto por acá creo que estos son los de fast el primero es brian el brian y el primero por parte de mexico cream es vega si no estoy mal vamos a ver lo único que me falta son los logos y quitar todos estos bueno la partida no ha empezado entonces bueno sólo va a poner estamos en directo a las 9 y 10 vamos a empezar dice fer droid así me da un poquito de tiempo bueno vamos a terminar le haremos brawl hoy bebé y se han digo que sí nos miramos en una transmisión colocho porque aquí ya es tarde dice que horas allá pues dos y bueno de todos modos no mejor te voy a dejar ir buena onda por haber estado en la transmisión voz tengas feliz noche mmm 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 y lo vamos a ver y lo vamos a ver vamos a ver en esta vez vamos a ver en este ejemplo vamos a ver en este� Ni siquiera sé cuál es el que guardo De México Prima y lo tengo guardado Guapo, órale, dice Órale, pesa Alex, buena onda Vamos a ver Cerro de ahí que me está haciendo tiempecito Yo no voy a terminar de arreglar esto No sé qué haré ¿Qué es lo que será aquí? Se llama la descarga sin título Es que ese es mi explorador este No se apura mucho en actualizarme las descargas De aquí a aquí esa cosa Vamos a ver si está de tamaño perfectísimo Y ahora te los voy a buscarle a México Crima Vamos a ver, vamos a ver México Crima, México Crima México Crima Qué amistos Listo, 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 listo Nítido mucho Bueno, ahora sí Ya está todo listo acá Solo para que empiecen las partidas La una son allá donde está Alex Dice, con razón Bueno Qué montón de diferencia de horaria La que hay donde está Bueno, vamos a ver entonces Gracias a los que están viendo la transmisión No olviden compartirla No olviden irme a seguir a mi canal de YouTube Y ponerlo en Discord Dice Ferdroy Acierto Toda la razón para el señor Ferdroy Los pedía Spam, rosters, anuncios, dudas, encuestas, clasificadas ¿Dónde está el de directos? Bienvenida, cham, spam A dudas Aquí está, directos Y este es Arroba México Crima Entonces, oigan, me cuesta hacer este pinche Vamos a poner De Fast Versus México Crima Ever y Ever y Juan Vamos a poner el Ever y Juan Vamos a hacer bolas Y listo Bueno Vamos a ir esperando Entonces ya esto Tiene que empezar en cualquier momento Dos minutos Para que empiece Así que vamos a ver Qué tal Recordemos entonces Que estamos en la fase de grupos Y vaya que me estoy acordando De esto Que de esta liga No he ido actualizando Los datos de la segunda jornada Entonces Por eso lo tengo que ver Que de esta liga Bueno Vamos a ver entonces Fase de grupos Recordemos que de los grupos Van a pasar los dos primeros lugares Hay un Mere Que tenga ahí medio fuego Con un Quinto grupo Que únicamente está Conformado por Cinco equipos Todos estos grupos Están Conformados por ocho Así que Bueno Vamos a ir viendo Nada más No olviden Seguirme Aquí en Twitch Si se quieren Suscribir Y tienen la posibilidad De suscribirse Suscríbanse Si no No es necesario Ya llevo tiempo Haciendo esto Por amor al arte Entonces No se preocupen Y bueno Nada más Solo con compartirlo La verdad De que si me Apoyan bastante Entonces No olviden Compartirlo Ir a mi canal De youtube Que esto de todos modos Esto está siendo grabado Para subirse a youtube E ir a seguirme En mi twitter Mi sensual twitter Que es la única red social Que realmente uso Entonces Bueno Y ra Y raul Rodro 2 Dice Rae Que onda Raul Rodro 2 Como vas Mucha si vienen De twitter De youtube Y tienen su nombre Cambiado Y me dicen Porque Te acordas de mi Dice No se de donde Me tengo que acordar De vos De youtube O de acá Porque si es de acá Si no me acuerdo De vos probablemente Es que aquí en twitch Mucha Yo cuando empecé a transmitir Que transmitía Sin cámara Transmitía con un micrófono De guitar hero Que tengo por ahí Tenía un overlay Que no era un overlay Sino que eran un montón De imágenes sobrepuestas Eso fue hace más de Un año Entonces Transmití como Tres o cuatro veces Acá No tal vez no No se cuanto transmití acá Pero hacía las transmisiones Lo grababa Y lo resubía A youtube Y después decidí Pasarme a youtube Porque consideré Que era mejor irme allá Y ahora estoy considerando Que es mejor venirme acá Entonces Por eso estoy volviendo A twitch Pero no se Brian vs vega Entonces será la primera partida En donde Van a banear El mago de hielo Y la choza de bárbaros Choza de bárbaros Es un ban Que se me hace muy lindo Mucha Así que Bueno Bueno Alex Key que dice Hashtag Go Cream Así que Empiezan a llegar Los fanses De México Cream Veamos que tal les va A los jugadores mexicanos Es como una filial No se si es tan cantera Yo lo veo Es como una filial De Cream Esports Cream Esports Un chac Que quedó eliminado En la primera ronda De este torneo Y bueno Les da todavía Como representante De México Cream Bowler Y Baby Brown Para El señor Brian Que probablemente Traiga un splash Y para Vega Viene con Máquina voladora Y más eléctrico Lo que Significa que Ya con este Fantasma real Me parece a mi Me huele Que es un Arietespam Un bridgepam Entonces Ahora si que anda Coloche Dice Nada de fanses Parte del staff Dice Alex Key Ah bueno Alex Key Que es parte del staff Que sos de México Alex Sos Poach O sos analista O Que parte Dijo aquel del staff Sos Bueno Viene por ahí El Baby Brown Entonces A llevarse Este mago Eléctrico Defiende bastante Bien por el momento Recibe todo el daño Sin embargo La torre se queda Sin nada de daño Por lo cual Es bastante bueno El minero que cae El bowler Es bastante bueno Y se lleva A este minero Recibe todo el daño Y queda con media vida Brian que trae leñador Por lo cual Mis esperanzas De que sea esto Cementerio Pues disminuyen Un poco por acá No he visto Mucho cementerio Con leñador Leñador Me parecería Más a mi Que es un globo Pero bueno Vamos a ver Que es lo que trae Leñador que va a tanquear Por el momento Esta maquina voladora Por lo tanto La torre La va a terminar De defender La bandida defensiva Justamente cae por ahí El globo Enrabietado Pero el mago eléctrico Es un counter Bastante bueno Y El tornado Que es malo Creo que Intentaba activar La torre Del rey Brian Pero no lo juega bien Ahora el mago eléctrico En el minero Que va a cobrar Esta torre A cambio De ese error Que tuvo El jugador De defaz Torre Que se va a quedar A nada Porque si se lo lleva El minero Muy bien jugadora Por parte de Vega El mago eléctrico Hay que tomar en consideración Ese detalle técnico De haberlo colocado En el puente Para evitar Que se lo congelaran Peca Desde la reta Guardia para Vega Que Brian tiene dragón infernal Por lo cual No debería de complicarsele Tanto Máquina voladora defensiva Que lo va a acompañar Con el mago eléctrico En el puente Leñador Que da un hachazo Globo enrabietado Que no va a llegar Una vez más Únicamente va a hacer El daño de muerte Dragón infernal Que empieza a derretir Esta peca El mago eléctrico Que está del lado izquierdo Por lo cual No va a poder resetear A este dragón infernal El fantasma real Que va a defender Ya sabemos que Tropas voladoras No las va a defender El dragón infernal Que se distrae Con esa bandida A falta de 10 segundos Debería de caer Ahora un globo Pero Brian no tiene El elixir suficiente Me imagino que La última carta Era hielo Vamos a verificarlo Ahora que salgamos De esto Pero la primera partida Se la lleva Ahí está Fosamente ese hielo Que ni siquiera Logra congelar A la torre del rey La torre del rey Digo ya va a la torre Entonces Primer punto Para los jugadores De México Trim Quedó un poco torcido Ahí mi globo Ya saben que esto Yo lo hago a mano Así que No pidan mucho De mi por favor De mi habilidad Bueno Brian cero Vega uno Recordemos entonces Que el ban es inicial En estos enfrentamientos El Ah bueno Mucha Ah no 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 Yo juraba que había visto Un mago de hielo Pero no Mago de hielo Y chosa de bárbaros Es lo baneado Brian que ya está enviando Vega que tiene Un minuto para Aceptar esta partida Veamos que tal le va Ahora Y a los jugadores De México Si pueden cerrar Esto y poner El primer punto O si Estaba pensando Yo pienso Mientras hablo O si O si Brian puede Forzar a un tercer juego Que a mi me hace falta Como colocar aquí Cuanto van Si No En sets Entonces lo podría poner Como por acá Con el nombre No Brian Pense porque lo tengo Que acomodar Lo voy a poner así Se ve medio chafa Pero Pero es que si no No se ve como el marcador Aparte De que solo Si ven ustedes Allá del lado izquierdo Los puntos Entonces Bueno vamos a ponerlo acá Vamos 0-0 Por el momento Así que Vega Que viene como Mago eléctrico Una vez más Y minero Brian Que ahora trae Su propio ariete Bandida defensiva Me parece a mi que Vega Está repitiendo mazo Fantasma real Que defiende a esta bandida Parece que Brian Le hubiera copiado el mazo Ahora a Vega Bandida que cae en el puente P.K. defensiva Se lleva a la bandida Ahora se va a llevar A ese fantasma real Justo Eh Se mira OP y dice Si se ve bien así Bueno Vamos a dejarlo así entonces Me admiro para acompañar A la P.K. Me imagino que Brian Va a colocar justamente Su P.K. defensiva P.K. contra P.K. Me admiro que va a apoyar A la P.K. de Vega Para terminar de eliminar a esta Por lo cual Brian que sacrifica Por completo la P.K. Va ganando Vega Dice Ah Pero yo me refería Al de sets No al de puntos El de puntos O pongo los dos Es que no sé si poner los dos Porque Yo puse allá Es que Si ven allá en la barra Del lado izquierdo Vega Ya tiene O sea ya está el primer punto De México Entonces Pero no sé Yo porque así A mi me gusta Que no se dan así pues Pero no sé que piensan ustedes Bueno Ariete que cae en el puente Con los esbirros Pumba Conecta No conecta el ariete Uff Se queda nada La máquina voladora Bastante buena la defensa Y sin embargo Los dos bárbaros Que ahora si cobran muchísimo daño Fantasma real que se lleva la bandida Desaparece No no desaparece El barril de bárbaros Es perfecto el timing Ahí para evitar que desaparezca Máquina voladora Tanqueada por el bárbaro Ahora para llevarse eso El mago eléctrico Es perfecto Para contestar por parte de Brian Avanza Me da esbirro en el puente Vega que Me parece a mi Que no tiene ariete ahora O se lo está guardando Todavía No vemos hechizos Por parte de ambos jugadores Todavía Los esbirros que van a defender A ese minero Que va a dar dos palazos Es veneno lo que tiene Vega no tiene ariete ahora Máquina voladora Para defender ahora Esta ariete del lado izquierdo Bandida contra la bandida Del lado derecho Aunque la carga Si la recibe Carga la bandida Contra los bárbaros Se va por completo De ese fantasma real Muy buena aquí La mecánica que acaba de ser La bandida Que se va rápidamente Hacia el lado izquierdo Para evitar el daño De ese fantasma real Máquina voladora De Vega El zap por parte de Bryan Para evitar el daño De este medalirro Ahora la ventaja de daño Es para Bryan Recordemos que en caso de empate Se define por Uh la bandida carga Uff Vale La bandida había absorbido El golpe de la peca Lo cual iba a permitir A la ariete conectar Y de todos modos Lo logra defender Así que Muy bien jugado Peca defensiva Ahora del lado izquierdo El minero que va A la retaguardia Pero no va a poder Distraer a la peca Si la distrae A pesar de que venía La gran peca del otro lado El mago eléctrico Que tiene que Tanquear aquí A esta peca Para evitar Esto que todavía Se va a quedar Todavía a rango De un veneno más No se lo va a llevar Vega Vega que podría haber Cantado victoria Antes de tiempo Cae el ariete La bandida que carga Contra ese mago eléctrico Esa ariete que se va a quedar A medio camino La bandida que es eliminada El zap que es bastante bueno Minero que va a la retaguardia Esto lo defiende Con un barril de bárbaros El fantasma real que pega Pero Oh el mago eléctrico Es perfecto La peca que llega Se lo lleva Uh Se lo lleva Vega Señoras y señores Sufre Y lo ponen en aprietos Para el cierre Pero lo logra jugar Bastante bien Y lo mantiene Así que Brian que hace Casi hace la épica Para regresar Ahí del más allá Pero Muy bien jugado Por ese veneno Falta de un segundo Y Y esto se lo lleva Brian para su casa Entonces Ponemos el 1 por 0 Para México Cream Vamos a ver Quienes son los siguientes jugadores Si o tal vez Debería poner ese 1 arriba Vamos a ver Es que si lo dejo así Se ve Si parece como que es el del set Vamos Entonces Lo voy a poner arriba Y estoy haciendo mis cambios Aquí en directo Mucha Que demonios Bueno Aquí si ponemos el 0 Ah parece que la letra Se ve Vamos a ver Copiar Feño King Versus Huge DV Que creo que Los de la izquierda Son los Si Los de la izquierda Son siempre los de De Fast Y los de la derecha Son los de México Pero lo voy a confirmar Con el listado Que nivel dijo Followersito Bastante bien jugado La verdad Vamos a ver Super H Ah no 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 Feño King Feño King Ah si 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 Lo voy a bajar Un poco aquí Para no se tapen los logos Bueno Entramos entonces The Fast Team Va ahora con Feño King Y Huge Ah bueno Huge Creo que era Más que hoy Por parte De México Vamos a ver Vamos a ver Golem De buenas a primeras Por parte De Huge De Juge Huge 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 No se como le quiera Que le diga De Juge Juge Pone rápidamente Ahí su golemita Eh Con esa bruja nocturna Por la parte de atrás Y esa tumba de esqueletos Feño Que esta FK No le vamos a poner Emocion a esto Porque esta FK El señor Así que Solo voy a terminar De revelar eso Así esta más bello Dice Ferry Voy a terminar De revelar esto Bueno Entonces Eh No se si se entiende Ahora si que en sets Van 1 a 0 Pero Bueno Tal vez no se entienda Igual Pero Si que se que Que procede Arbitro Feño Dice que se buggeo No compre mi Fui al mercado Mucha y no compre Mi raqueta Para los Pinchos mosquitos Bueno Eh Ahora lo que me queda Mucha es Seguir configurando Eh Las alertas Porque La alerta que tengo Acá de Del follow Es la más básica Que hay en toda la vida Que hay en toda la vida Entonces Igual hay que poner Una guapa Para su Vamos a ver Si consigo Alguien que me haga Un migif Así bien sensual Ajarado Necesito Sacar algo De aquí Mucha No Que el árbitro Decía Ahí que va a pasar Necesito sacar Un código De mi Autentificador De twitch Tengo aquí Notificación De bros Tengo aquí Oh Oh que linda Esa aplicación Miren Como es de un código Super secreto No se ve cuando Está duplicada Oh que linda Yo quitando esto Y lo vuelvo a poner Ahí con el Gran código Bueno dice Que procede Arbitro No tenemos pruebas La partida siguió Tengo captura No hay rematch Solo que el rival Quiera Tu decides Juge No rematch Dice Juge Así que Vamos a la siguiente partida Super H dice Ok Juge Que ya está pidiendo Y el primer punto Entonces se lo lleva México Cream Vamos a entrar A ver esto Entonces Bueno Vamos a ver Miren pues Es que Para eso Tal vez lo vamos a hacer Después Tal vez me quedo Transmigiendo un poquito Ese es el del follow Pero quiero hacerlo Un poquito más bonito Bueno Cazador Ariete Y todo A Feño Que se le vuelve A buggear eso Yo no sé Que está pasando Con Feño Mucha Pero bueno Juge Aquí se lleva Un 2 a 0 Bien facilito Así que le vamos a poner Su 2 a 0 A México Cream Y a Juge Y bueno A followersito Le debo unas partidas En En Fortnite Entonces Probablemente Después de esto Me queda otro ratito Transmitiendo Jugando Fornite Entonces Bueno Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos a ver Bueno Está ahí Juge Que es a piada Después de Un doble bug Entonces Si querés Va Si no Nel Dice Followersito Nel Chavos Y yo Yo te lo debo Así que vamos a echar Aquí Solo voy a traer Mi switch En lo que Él reinicia Su juego Y voy a traer La switch Para tener Todo listo Acá Y voy a traer Agua Así que Ya vengo Y voy a traer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces por el momento daño a torre de lado izquierdo para Juge. Peño de lado derecho que recibe todavía aquí un par de golpes de la princesa. Bien tanqueada ahora por el measbirro. No, no, mal tanqueada. El measbirro que así se lo lleva. Bueno. Hielo y cementerio ahora por parte de Juge del lado derecho. Lo cual fuerza ahora ese veneno defensivo por parte de Peño. Así que el leñador que queda con hilo de vida avanza. Peño que me parece a mi que lo que trae es mazo del leñador con globo. Que se está viendo bastante en esta noche. Y bueno, lo digo bastante aunque tal vez no en esta partida. Pero antes de este directo estábamos transmitiendo los brackets de la selección nacional de Guatemala. Y si se está viendo mucho globo con leñador. Entonces por eso lo digo. Bueno, golem es lo que trae el señor Peño. Cae rápidamente al cementerio para castigar ese golem. Hay unos larris que están acompañando encima a este caballero. Mucho daño aquí. Y ahora esos esqueletos que van a empezar a destrozar al golem. Así que ojo cuidado aquí. Peño que te parte en la cara con ese cementerio. La bruja nocturna es de la parte de atrás. Que hace su labor pero no es suficiente. El golem que ya tiene un... Ay Dios, tiene como que un cuarto, menos de un cuarto de vida. Caen los larris para distraer a ese leñador. Rápidamente el tronco ahora. Ese leñador que queda con un hilo de vida. Pero el caballero va a terminar de tanquear. Ese measbirro que cae defensivo. El leñador que ya ha muerto. Los murciélagos que se distraen con el measbirro. Y esto lo defiende bastante bien el señor Juge. Cae rápidamente la princesa defensiva. Viene el baby dragon. Contesta con esa torre infierno ahora Juge. Tronco que cae. Ese hielo defensivo por parte de Juge. Que en cualquier momento debe tener ya los 5 para la torre infierno. No se complica. Lanza ese tronco. Otra torre infierno ahora sí. Y esto señoras y señores. Ahora Juge si se lo lleva. Y coloca el 2 por 0 a favor de México Krim. De cara a este set de 2 contra 2. Que se viene a continuación. Punto para México Krim. Dice el árbitro. O bueno. No, 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 no. Ferdoy pero. No se si le estaba dando solo rematch del segundo punto o. Ah, no, no, no. Si lo dio. Set 3. Game 1 del 2 contra 2. Juge que ya se retira. Super H y Gory OP es para The Fast. Super diagonal Gory. Y para México Krim es. Gipsy y Legend. Bueno, vamos a ver entonces. Por acá. Super Gory versus Legend Gipsy. Super Gory Gipsy Legend. Estamos bien con los nombres. Envía a México. Por lo cual Gipsy ya está pidiendo. Legend. Gorilón que pide un minuto. Gorilón es el otro. Gorilón es Gory OP. Chava está dando miedo. Dolor de cabeza. Alguien feo aquí. Bueno, super que ya está esperando ahí. A que Gorilón se una. Ahora sí. Entramos entonces. Gory. Gory que es Gorilón. Bueno, mi dedito que va rápidamente al lado izquierdo. Gigante noble que empieza a caminar de a poco. Era Murciélago con Minero. El cazador que va a esperar a este gigante noble. Tenemos a los jugadores de México Crime en la parte de abajo. Y en la parte de arriba tenemos a los de Team Fast. Ese rayo bastante bueno que se lleva al cazador y a la tumba de esqueletos. Sin embargo, el mini pega con los esbirros es suficiente counter para este gigante noble. Barril de bárbaros que va a acompañar a este Baby Dragon. El Baby Dragon defensivo. Ese bárbaro que se distrae con estos esqueletillos. Por lo cual, el daño se reduce a cero en esta torre. Rápidamente cae el Minero. Va a ser defendido por este leñador. El veneno que acompaña a este minero y a este bárbaro. Ya dejan bastante tocada la torre. Gigante noble en el puente. Cazador defensivo. El medasviro que le va a dar un golpe. El medacaballero defensivo también es bueno. El cazador que está lo más alejado posible. Que le permite su rango. Por lo cual, el daño es bastante reducido. Cuando juega GT, dice Foloborcito. Ahorita sí no sé cuándo van a volver a jugar. Pero en la liga que yo estaba transmitiendo ya los eliminaron. Triste, pero cierto. Cazador ahí que... Bueno, el barril de bárbaros no fue bien utilizado. Y el cazador elimina al bárbaro sin que lo elimine a él. Barril de bárbaros defensivo bastante bueno. Distrae a este gigante noble. Ahora, perdón, a este esqueleto gigante. El tornado para retrasar al gigante noble. Y no hay daño en esta torre para los jugadores de México. Crimen, el zap es bueno. El mini peca va a llegar a la torre. El tornado defensivo bastante bueno. La tumba de esqueletos para llevarse a ese minero. Pero el baby dragon tanquea al mini peca. Y el mini peca da un golpe a la torre. Por lo cual, la ventaja es para Team The Fast. Me adviero que empieza a hacer el daño. Queda esa tumba de esqueletos. Spameando los larris por ahí. Gigante noble que aparece por la retaguardia. Adelante va el esqueleto gigante. Megacaballero que va del lado derecho. Segundo gigante noble que va a distraer a ese megacaballero. El dragón infernal que... Uy, se va con todo. Y el megacaballero con el tornado. Por lo cual, lo logra eliminar. Caen esos larris defensivos. El barril de bárbaros también es bueno. El cazador es mejor. Barril de bárbaros defensivo por parte de los jugadores de The Fast. Pero ahora, este gigante noble está haciendo daño a la torre. El minipeca que cae. La torre que se queda a 703. Por lo cual, recuperan un poquito aquí. Hay nivel entonces, dice Followersito. En esa liga, sí. Nos eliminó Turquía. Gigante noble que da un golpe. Otro golpe más. Esto ya está a rango de rayo. El veneno ofensivo que cae. La tesla defensiva que cae. 3, 2, 1. El rayo se lo lleva. Ya señoras y señores. México Crime logra dar la vuelta a esto. Ya in extremis. Y bueno. México Crime entonces que tiene doble match point. Para llevarse una barrida al día de hoy. Recordemos que en el segundo set. El jugador de The Fast tuvo problemas técnicos. Pero bueno. Las cosas son como son. Así que le dieron todavía rematch de la segunda. No fue suficiente. Vamos a ver qué tal. Están hablando ahí en el WhatsApp del clan. Mucha que quieren expulsar a gente que no ha estado recolectando. Bueno México Crime entonces. Que envía una vez más. Gipsy que ya está. Listo o lista. No sé qué sea. 6100 copas. Vaya nivelito. Leyen por aquí que sí está un poco más bajo. Super H. Está en 4700 máximo. Y Gorilón. 4900. Bueno. Un minuto para aceptar. Los jugadores de The Fast. Que en cualquier momento deben entrar. Para intentar rescatar. Darle un respiro a su equipo. Porque. Si pierden se van para su casa. Si ganan. Tienen que ganar una más. Y dependen del jugador del tercer uno contra uno. Para forzar un rey de la colina. Así que. Vamos a ver qué talito. Un minuto para aceptar. Estamos esperando todavía. Super que ya está por ahí. Falta Gorilón. Y como los gorilas. Gorilón no aparece. Bueno. Entramos entonces. A esta segunda partida. Del set. Dos. Contra dos. Para estar en competitivo. Tienes que tener una cuenta alta. Dice followercito. No. Yo creo que. No that. Dice. Valen. Valen. River Plate. ¿Cómo así vos? Eh. No creo vos. Si che. Dice. Que estaba hablando Valen River Plate. ¿Qué idioma hablas? Eh. Yo digo que no vos. Con que tengas todas reglas de torneo. Te ves suficiente para practicar. ¿No? Lo que sí es de que. Es más fácil darte a conocer. Con una cuenta alta en copas. Que con una cuenta baja en copas. Vamos. Pero. Pero realmente si sos muy cabrón. Te puedes meter a torneos y cosas así. Así como los de Clash with Ash. Que hace bastantes torneos. Podrías meterte. Y darte a conocer a través de estos torneos. Y todo practicando con reglas. A reglas. Eh. Cartas a reglas de torneo. Sitch. Dice Valen. Valen. ¿Qué puchis? ¿Qué estás hablando? Bueno. Gigante doble distraído. Uy. El rayo perfecto. La peca que sufre. El daño aquí de. De muerte del esqueleto gigante. El barril de barros es muy bueno. Pero. No se logra llevar a esta peca. Peca. Mini peca una vez más. Defensivo. El lanzadardos. Sobrevive. Va a ser tanqueado por este baby dragon. Fuerzan a ese. Barril de. Bárbaros. Que Ricky. Dice Valen. Bueno. Más beléctrico defensivo para ese barril de barras. El baby dragon que empieza a sufrir daño por ahí. Torre. La derecha. Para. De fast. A mil cuatrocientos cuarenta y uno. La de México. Cream que se queda a mil doscientos treinta y cinco. Vemos entonces que. Miner control de un lado. Pero. México. Cream está empezando sus ataques desde la parte de atrás. Por lo cual es. No. Hablo. Taca. Taca. Dice. Jolovercito. Eh. Están empezando sus ataques desde atrás. Por lo cual. Lo están castigando bastante con esos mineros. Cae la Tesla. Guardias defensivos. El gigante noble enrabietado. Zap de parte de ambos equipos. El gigante noble que da un golpe. Da un segundo. La torre que se queda a novecientos treinta y tres. Dragón infernal. Uy. Se queda nada. Hacer focus a la torre. El cazador que termina de defender eso. Estoy jodiendo. Dice. Conocen a la Cuscu. Cuscu Army. ¿No? No. 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 Yo no sé quién es la Cuscu Army. Vos valen. Contanos quiénes son. Bueno. Barril de Barbaros. ¿Qué? Uy. Da un golpe ahí a la torre. Torre que se queda a setecientos treinta y cuatro. Torna de barril de Barbaros. Para ir dañando a las tropas defensivas de México. Crimm. Mini Pekka que empieza a avanzar por ahí. El gigante noble que se va a enfrentar a esta Tesla. El rayo que puede caer en cualquier momento. La Pekka defensiva. El gigante. El esqueleto gigante que todavía está haciendo daño ahí. El gigante noble va a dar un golpe. Pumba. Da un golpe por ahí. Torre que se queda a quinientos veinte. Dragón infernal que está haciendo daño. El mago eléctrico que cae por la parte de atrás para México. Crimm. De nuevo. Insiste la presión con estos gigantes nobles. Leñador y mini Pekka para defenderlo. Pumba da un golpe por ahí. Pumba da otro golpe por ahí. Esto es torre para México. Crimm. La armia argentina más grande de Latinoamérica. Dice. Esos de México se pasean con los de Fast. Dice. Bueno. Con eso cerramos esto. Entonces. Y México Crimm. Se lleva un tres a cero. Sobre. Team de Fast. Así que. Muy bien jugado por los señores de México Crimm. Que se llevan los primeros tres puntos. En este grupo C. Creo yo que es en el que está. Entonces. Bueno. Se lo voy a poner el tres a cero por acá. Bueno. Entonces con esto vamos a ir dejando por acá esta transmisión. De la Liga de Leyendas. No sé que. No sé de qué estás hablando. Valen. Contanos mejor. Porque no estoy muy seguro de qué estás hablando ahí en el chat. Y este video lo voy a cortar por acá. Voy a quedarme jugando un ratito Fortnite con un followercito. Porque se lo debo. Así que. Muchas gracias. A los que vean este video en YouTube. No olviden suscribirse. Dejar un buen like. Seguirme en mi Twitter. Seguirme en Twitch. Que es donde voy a estar transmitiendo. De ahora en adelante. Y nada más. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima. Órale. Mucha.